Cochabamba Poder mejorar Hambre del bombón Todo corazón Cochabamba está contigo Trabajemos en unión Por la eterna tradición La chicha y el chicharrón Hermosa ciudad, jardín Volverás a sonreír El poeta cantando El Cristo de la concordia Imponente en su mirar Resplandece entre sus brazos El amor por mi ciudad Las flores que renacen Pregunando su cantar Hoy está contigo Un amigo de verdad Hambre del bombón Todo corazón Cochabamba está contigo Trabajemos en unión Por la eterna tradición La chicha y el chicharrón Hermosa ciudad, jardín Volverás a sonreír Hambre del bombón Todo corazón Cochabamba está contigo Trabajemos en unión Hambre del bombón Todo corazón Cochabamba está contigo Trabajemos en unión